¿Sabías la historia de los SIG? Hola, me llamo Janet y quiero contarte el origen de los sistemas de información geográfica. Un SIG es la integración de software, hardware, datos geográficos, métodos y personas y está diseñado para capturar, almacenar, manipular y analizar información geográfica en todas sus formas. Con la finalidad de resolver algún problema relacionado con un espacio geográfico. Nuestro planeta tiene más de 4 millones de años y no fue hasta hace unos cuantos siglos que nos dimos cuenta que podemos aprender más de él a través de los mapas. Así tenemos a los primeros hombres, que dibujaron pinturas rupestres para identificar las rutas por donde desplazaban los animales y así poder cazarlos. Al mismo tiempo que los primeros hombres fueron evolucionando, tuvieron la percepción de mapear un territorio y a este proceso se le llama cartografía. La tablilla babilónica es considerada el mapa más antiguo del mundo, con una antigüedad de 4.500 años antes de Cristo. Seguido a ello, Iratóstenes, que vivió entre los años 276 a 194 a.C., fue el primero en medir el meridiano terrestre. Su medida fue de 39.500 kilómetros, muy próximo a los 40.000 que mide. En los años 560 a 636 d.C., aparece el mapamundi circular, donde se representa al mundo en un disco rodeado por el océano. En el siglo XII aparece el mapamundi realizado por Ptolomeo, que tenía una proyección pseudocónica. Y en el siglo XIII aparecen las brújulas y también las cartas portulanas, que fueron diseñadas por los navegantes. Estas cartas no utilizaban coordenadas y se centraban en las rutas marítimas de navegación, como los detalles del litoral. Aparecieron en Génova, Venecia, Palma de Mallorca y en el siglo XIV se siguieron usando este tipo de mapas. En el siglo XV aparecen nuevos mapas, Tabula Nova, basados en la obra de Ptolomeo, pero se añadió la península de Escandinavia. En el siglo XVI los principales cartógrafos ya no eran navegantes, sino que eran personas con conocimientos en matemática. En 1569 Mercator propuso una proyección cartográfica, que hasta la fecha sigue siendo muy conocida y usada. En 1570 Ortelius publicó una colección de mapas llamado Teatrum Orbis Terrarum, que se considera el primer atlas. En el siglo XVII se produjo un gran avance porque se iniciaron los procesos de triangulación y en el siglo XVIII se impulsó el avance de la geodesia para mejorar las técnicas de la cartografía, dentro de las cuales estaba la medición exacta del cálculo de longitud terrestre y arco de la circunferencia de la Tierra. Es interesante elaborar y diseñar mapas de cualquier temática, pero no existe un análisis espacial en este proceso, por lo que no se consideraría un sistema de información geográfica. Pero, ¿entonces por qué es importante conocer el origen de los mapas? Las técnicas para desarrollar mapas evolucionaron con el tiempo, y en el siglo XIX, específicamente en 1854, un brote de cólera apareció en Soho, Londres. Fue ahí cuando al médico Jon Snow se le ocurrió la brillante idea de identificar dónde vivían estas víctimas de cólera. Para ello utilizó un mapa donde representó las viviendas de las víctimas de cólera. Este mapa lo superpuso con otro mapa que contenía las ubicaciones de las fuentes de agua, y se dio cuenta que había una conexión especial entre las personas víctimas del cólera y las fuentes de agua. Y concluyó que el cólera fue causado por la contaminación de estas fuentes de agua. Este fue el primer uso de los SIG, y no hubiera sido posible sin el apoyo de un mapa. Así como un mapa ayudó para solucionar el problema del cólera, existen muchos más y pueden ser de utilidad. Pero debemos recordar que un SIG no significa solo diseñar mapas, sino que es un sistema que gestiona la información espacial. Sigamos. Con el paso de los años en el siglo XX, se creó la fotolitografía, que separaba los mapas en capas. En 1957 comenzó la carrera espacial con el lanzamiento del primer satélite artificial, Sputnik, por parte de la USSR. En 1960 aparece el primer sistema de información geográfico que se implementó en Canadá. Fue llamado SIG GIS, Canadian Geographic Information System, creado por Roger Tornison, con el objetivo de usarlo para el análisis, manipulación y almacenamiento de datos del inventario de tierras en Canadá. SIG GIS incluía un sistema de coordenadas y codificación de líneas para poder integrar la topología, además de almacenar en archivos separados los elementos juntos con sus atributos y la información sobre su localización, lo cual permitió el uso más extenso de la cartografía para realizar mediciones, digitalizar y escanear datos con la finalidad de representarla en capas, mejorando el análisis espacial. En 1964, en la Universidad de Harvard, se creó el Laboratorio de Computación Gráfica y Análisis Espacial, a cargo del Dr. Howard Fisher. Se desarrollaron conceptos teóricos sobre el manejo de datos espaciales, y se usaron fragmentos de código de software que servirían como inspiración conceptual para el desarrollo de los SIG. Y en los años 70 se inició el uso del CAD para mejorar la productividad y crear y actualizar mapas dentro de la cartografía. Y en los años 80 el desarrollo del proyecto Map Overlay Anesthetical System, y surgen CARRIES, ESRI, NIS Computing como principales proveedores de software comercial. Al mismo tiempo se implementó el concepto orientado a objetos dentro de los SIG, que permitió aplicar nuevos conceptos relacionados a cada entidad, como son la geometría, simbología, atributos y topología. En los años 90 aumentó la popularidad de la programación y la expansión de herramientas para ejecutar programas escritos en lenguaje Java, lo que ocasionó nuevos estándares en los formatos para intercambio de datos geográficos y para el acceso y recopilación de los datos SIG. Al inicio del siglo XXI surge el crecimiento del software SIG de código libre, la fotografía aérea e imágenes satelitales, que permiten la observación constante de fenómenos producidos en la superficie de la Tierra. Este tipo de fenómenos ha exigido que se desarrollen herramientas que permitan la representación espacial y cartográfica de esta información. Actualmente, la presencia de los SIG ha tomado gran importancia en los aspectos relevantes en la vida diaria. Viene siendo usada por la mayoría de los países del mundo, en diferentes disciplinas y por técnicos especializados en diversas materias para ser aplicada en la solución de problemas que tiene que ver con características de ubicación y relaciones espaciales. Uno de los principales usos del SIG es el catastro de las ciudades, que a su vez permiten la planificación de las rutas de transporte y demás servicios, como son las redes de telefonía, de agua, alcantarillado, entre otros. Ahora que ya conoces estos conceptos, pensarás que usar un SIG es muy difícil y complicado. Pero, ¿sabías que ahora mismo millones de personas están usando una tecnología basada en un SIG sin darse cuenta? ¿Cómo es esto posible? ¿Hay un truco o magia? Pues no, te lo explicaré ahora. Un SIG localiza sobre un mapa objetos contenidos en una base de datos y los reagrupa en base a características similares, que a su vez los gestiona como capas temáticas georreferenciales. Los sistemas informáticos geográficos estudian muchas cosas y entre ellas aplicaciones del GPS. Entonces, ¿cómo es que estoy usando un SIG sin saberlo? Usualmente, nosotros buscamos la dirección de un lugar, ya sea un colegio, la casa de un amigo, un parque, y realizamos el cálculo de la ruta para saber por dónde vamos a ir, cuánto tiempo nos vamos a demorar. Y para ello, utilizamos el GPS de nuestros celulares y la famosa aplicación llamada Google Maps, que sin saber, es una tecnología basada en un SIG. Esto significa que sin darnos cuenta, todos los días estamos haciendo uso de algo relacionado con los SIG y que facilita bastante nuestras actividades diarias. Ahora que ya sabes la importancia de los SIG, ¿Puedes imaginar cómo sería actualmente el planeta sin ellos? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Si quieres profundizar más en estos temas, te invito a visitar nuestra página web para que puedas visualizar todos los cursos que tenemos para ti. Pero si quieres especializarte en SIG, te sugiero llevar nuestro programa profesional SIG con RGIS y volverte un experto en la materia. Recuerda que si te gustó este video, no olvides darle me gusta y compartirlo. Si no quieres perderte ningún otro video, suscríbete y dale clic a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video. Nos vemos en el siguiente MasterGIS TV. ¡SIG! 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 CC por Antarctica Films Argentina